Música Hola a nuestra invitada especial Hoy para hablar de un tema que a ustedes y a nosotros nos interesa El tema de la obesidad Jessica, buenas tardes y bienvenida, ¿cómo vas? Hola Isabel, buenas tardes Muchas gracias a ustedes por la invitación Contenta de estar aquí Pues acompañándolos en esta tarde Bueno, el tema de hoy, la obesidad Como les estábamos comentando Vamos a hacer una pequeña introducción con la nota Tema del día Y ustedes no se muevan, estén muy pendientes Porque ya vamos a desarrollar con Jessica, nuestra invitada Lo que es la obesidad y en qué nos afecta En el mundial, la obesidad se ha duplicado desde 1980 Más de 1.900 millones de adultos tienen sobrepeso 600 millones son obesos El 13% de los mayores de 20 años La obesidad se define como una acumulación excesiva y anormal de grasa Nefasta para la salud Se mide según el índice de masa corporal Que se calcula dividiendo el peso por la altura al cuadrado Una persona con un índice superior a 25 es considerada con sobrepeso Y con más de 30, obesa La obesidad llega cuando se consumen más calorías que las gastadas Un desequilibrio que se atribuye al cambio de costumbres alimenticias Y a la baja actividad física en los últimos años La obesidad puede acarrear graves problemas de salud Enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, entre otros Cada año 2,6 millones de personas mueren como resultado del sobrepeso o la obesidad Es la quinta causa de muerte en el mundo Bueno y ahí teníamos la nota tema del día Hablando sobre obesidad Les tengo un dato que es de alarma Según la Fundación Colombiana de Obesidad El 51% de la población colombiana sufre de obesidad o está en sobrepeso Entonces eso quiere decir que una de cada dos personas está sufriendo ese padecimiento Jessica, ahora sí, buenas tardes nuevamente Encantada de tenerte acá Sé que estás de cumpleaños De parte del equipo de trabajo Felicitaciones y muchos éxitos Y bueno, que sean mil y mil años más No mentiras, tampoco tantos Que sean muchos años más Muchas gracias Isabel, aquí contenta Feliz de estar acompañándolos y aquí en este día tan especial para mí Gracias y señora, hoy con un tema muy interesante Tú eres esteticista profesional y creo que ya digamos con tu trabajo Tienes la experiencia de lo que es para cada persona sufrir de obesidad Pero dinos qué es la obesidad Bueno, sí, como todos sabemos este es prácticamente una enfermedad que nos está afectando a prácticamente a la mayoría de la población La obesidad como tal es una enfermedad crónica tratable que aparece cuando hay exceso de tejido adiposo o grasa en el cuerpo Como todos sabemos esto nos conlleva a patologías muy graves como lo es la diabetes, la hipertensión, los problemas cardiovasculares y algunos tipos de cáncer como son los gastrointestinales Increíble, ¿no? De todo lo que afecta a veces el no aprender desde pequeños a consumir alimentos saludables Sí, y es que de la alimentación radica que su cuerpo esté completamente sano y saludable Es muy importante la alimentación Tener una buena alimentación es muy muy importante y es la base para que todo nuestro organismo funcione completamente bien Vale, eso te iba a preguntar, aparte de la alimentación, ¿cuáles son las principales causas para que una persona sufre obesidad? Bueno, hoy día yo diría que una de las principales causas y creería que es la mayor es el estrés ¿Por qué? Porque es que el estrés nos conlleva, el estrés nos da ansiedad y la ansiedad nos produce a que empecemos a comer, a comer, a comer sin ningún control Entonces hoy día los pacientes con tanto estrés que se maneja a nivel diario, uno come sin control y ahí es donde empieza, empezamos a perder totalmente el control del peso, ¿no? Y si nosotros no tenemos en nuestra casa una báscula, ahí sí que prácticamente nos desbordamos Entonces una de las principales causas y lo que es la OMS, que es la Organización de la Salud Ellos han calificado como primer punto el estrés El estrés es el que nos está afectando totalmente Uno de los segundos, el segundo punto sería la mala alimentación, los malos hábitos alimenticios Hoy día pues uno con tanto trabajo pues ya no tiene tiempo de estar preparando los alimentos en la casita Lo más saludable, lo más sano, no, hoy día todo es comida chatarra, enlatados Y eso es lo que prácticamente nos está afectando y nos está aumentando nuestro peso Vale, sí, y a lo que tú estabas diciendo, tener la báscula o tener el peso es ideal, ¿no? Eso es muy, muy importante De pronto no estar de pronto todos los días como en este constante No es el clavo del peso Eso, ni obsesivo Pero sí es importante que semanalmente cojamos la rutina de estar controlándonos el peso Eso es supremamente importante porque así mismo nos controlamos nosotros Y vamos a tener controlado nuestro peso y nuestra talla que es tan importante Claro que sí, y sabes una cosa, aparte de lo que tú hablas del tema de la alimentación A mí también me parece que es complicado sobre todo cuando uno por el diario, por el trabajo Tiene afán y consume o tiende a comerse todo rápidamente Eso también puede generar que uno se aumente de peso Sí, exactamente Y sobre todo, ¿qué es lo que más afecta? Comer en las horas indebidas O sea, es importantísimo uno comer a horas Es importante consumir el desayuno, el almuerzo, la comida O sea, uno debería consumir los cinco alimentos en el día, ¿no? Sino que es importante saberlo distribuir bien y comer en pocas porciones Entonces, es muy importante saber alimentarnos Porque es diferente saber comer a saber alimentarnos Eso es supremamente importante Entonces, es necesario que todas las personas sepamos cómo alimentarnos Y sobre todo, comer a las horas Porque tengo muchos pacientes que me dicen No, Jessica, es que yo casi no como Pero mire cómo estoy subiéndome de peso Estoy gorda, no bajo Pero es por eso Y solamente almuerzo Entonces, claro, no desayunan No comen Pero en el almuerzo se comen una buena porción Y eso el cuerpo lo acumula y no lo elimina Es distinto cuando le damos las cinco porciones al cuerpo Que él va, 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 esté nutriéndose Y va eliminando al mismo tiempo Bueno, mira, yo te soy honesta El tema de las cinco comidas yo lo he escuchado Pero no las consumo Yo consumo tres comidas Y a veces a media mañana Acá van a pedir de boca Que es el programa de gastronomía Que tenemos en enlace Pico acá o pico de algo de lo que hacen Y en las tardes Tal vez a media tarde una fruta O un paquete Soy como comodada de eso Pero, ¿cómo deben ir distribuidas las cinco comidas? Por ejemplo Si, por ejemplo, en la mañana es importante la fruta La fibra es supremamente importante Uno consumir la fruta con el estómago vacío O sea, es muy importante consumirlo antes del desayuno Entonces nuestra porción de fruta Después de la porción de fruta Esperamos 20 minuticos Y ahí sí podemos consumir nuestro desayuno Podemos combinarlo con una harina Con una proteína Puede ser una arepita Con huevos pericos Puede ser un buen Pero es importante saber las porciones Porque es distinto Yo servirme una arepa gigante A comer una arepa O sea, una porción normal Y entonces ahí ya estoy consumiendo la fibra La harina Que es importante para uno estar activo Y lleno de energía para empezar el día Entonces el desayuno es supremamente importante En medias mañanas y medias tardes Pues hoy día pues no nos da tiempo De estar, sí, de estar consumiendo Ni preparando tantos alimentos Entonces recomendamos mucho lo que son los frutos secos Los frutos secos contienen una gran cantidad De proteínas y de nutrientes Por ejemplo las almendras Los que son los nueces, el maní O sea, uno debería de tener eso en su cartera Y entre comidas Eso es lo que uno debe consumir Los frutos secos es muy importante Y aparte de todo nos alimentan Y sabe cuál es uno O sea, un punto que es súper importantísimo Que a mí me encanta Nos quita la ansiedad O sea, los frutos secos Nos quitan totalmente la ansiedad Porque nos nutren Y entonces siempre vamos a permanecer bien Siempre nos vamos a sentir bien Sin esa ansiedad ni esa hambre Que a toda hora nos da Entonces es muy importante los frutos secos Súper bien Otro de los datos que pude observar en internet Es que el metabolismo funciona según el tipo de sangre Entonces en mi caso que soy yo positivo Puedo consumir más proteínas En el caso de A positivo Creo que debe consumir más frutos secos Pero bueno, los frutos secos son recomendados para todos Les cuento, vamos a una pausa comercial Y más adelante vamos a ver Cómo usted puede saber si está en sobrepeso Cuáles son los cálculos Y qué se debe hacer En el Centro de Estética Jessica Barraza Estamos de aniversario Y queremos celebrarlo por lo alto Disfruta de todos nuestros servicios Y de nuestras promociones 30% de descuento en todos los tratamientos Y 10% de descuento en todos los productos Estamos ubicados en la calle 54 Número 2764 en el barrio Galán Ven y celebra con nosotros Estás buscando la mejor publicidad para tu negocio Tenemos la solución Pauta de alto impacto Digital Publicity La evolución de la publicidad Sala de Belleza Prince Te brinda lo último en tendencias en tintes, cortes, peinados, diseño y sombreado de cejas Extensiones de pestañas, pelo a pelo E innovación anti-envejecimiento En el cuidado de la piel y mucho más Casa Muebles Galería Para tocar lo mejor Visítanos en la calle 49 Número 2079 Teléfono 620-1962 Barranca Bermeja Bueno y continuamos con nuestra invitada Jessica Barraza Ella nos acompaña de la estética Jessica Barraza Habitada en el barrio Galán Recuérdame porfa la dirección Bueno estamos ubicados en la calle 54 Número 2764 Barrio Galán Teléfono 611-2031 Bueno ahorita más adelante hacemos un paréntesis de cuáles son los servicios que usted ofrece Especialmente para aquellas personas que están gorditas Que están intentando bajar de peso y que de repente se están ayudando con la comida Pero que necesitan una ayuda adicional con masajes o con tratamientos especializados Jessica ¿Hay tipos de obesidad? Claro que sí Tenemos dos tipos de obesidad Y les voy a decir como para que nuestros televidentes se ubiquen mejor Está la obesidad central o androide o la que llamamos tipo manzana Esa es la obesidad, eso es cuando nuestra obesidad o nuestro tejido adiposo se localiza en el tronco En la carita y en nuestras extremidades superiores Esta es la más grave y la más peligrosa ¿Por qué? Porque nos conlleva a complicaciones graves de metabolismo Cuando la persona tiene este tipo de sobrepeso o de obesidad Nos conlleva a sufrir de la diabetes o de problemas del corazón o problemas cardiovasculares Y está la periférica o la homoide o la tipopera ¿Sí? Como su nombre lo dice la tipopera El tejido adiposo se ubica de la cintura hacia abajo Entonces la grasita se ubica en nuestras extremidades inferiores Y eso nos conlleva a complicaciones como en dolores de articulaciones También los problemas vasculares como son las venas varices, los vasitos Y también nos crea mucho las artritis y problemas de rodilla Pero entonces debemos de tener en cuenta que la más grave y la más peligrosa es la tipopanzana Todo el tipo de obesidad es la que se acumula en nuestro tronco Bueno, yo creo que pese a que es un problema de salud pública el tema de la obesidad Hoy día la gente está más preocupada, tanto hombres como mujeres, en el tema de bajar de peso El tema del sedentarismo es otro de los factores Cuéntanos un poco sobre eso también Sí, el sedentarismo es, o sea, esa es una también de las causas principales O sea, la falta de ejercicio Nosotros diariamente deberíamos por lo menos de sacar de nuestro tiempo Dedicar media hora a caminar, a trotar Hacer ejercicios de reflexología que es tan importante porque nos activa la circulación Es muy importante por lo menos dedicar 30 minuticos para nuestro organismo Porque de ahí depende todo, de que nuestra circulación, de que estemos activos, de que mejoremos los niveles de estrés Es todo, o sea, eso nos nivela todo nuestro sistema Sí, señorita Bueno, y cómo las personas sufrimos cuando estamos subiendo de peso, cuando nos sentimos gorditos Hay ciertos problemas psicológicos, hay una carga emocional, una carga social Pero, ¿cómo es el diagnóstico? ¿Cómo se da eso en las personas? Sí, bueno, la mejor forma de uno diferenciar si un paciente tiene sobrepeso o no Es calculando el índice de masa corporal Eso es una tabla que hay Que eso nos indica si el paciente tiene sobrepeso O si tiene un peso normal, si está en primer grado, segundo, tercer grado de obesidad O por lo consiguiente, tiene la obesidad mórbida, que ya esa es la extrema, ¿no? Que ya para tratarla sí necesitamos ya con mucho cuidado y con tratamientos especializados Quiero enseñarles cómo descubrimos si realmente tenemos sobrepeso, ¿no? Que eso es tan importante Y de ahí es tan importante porque de ahí es donde nosotros ya tenemos la alerta Y de ahí es donde tomamos la decisión si realmente qué queremos para nuestra vida y para nuestro cuerpo Porque de eso depende que todo lo que gira el contorno de nosotros esté bien Bueno, el índice de masa corporal, ¿cómo se detecta? Cada persona va a tener a la mano el peso y la estatura Listo, permíteme un segundo, ahí podemos observar un poco en pantalla Lo que es la tabla para hacer ese cálculo Perfecto, entonces lo voy a hacer ¿Lo hacemos con tu peso? Vale, perfecto ¿Cuál es la fórmula? El peso El peso lo dividimos por la estatura al cuadrado Y de ahí nos da un promedio y de ese promedio pues vamos a la tabla y miramos en qué grado estás Si estás en sobrepeso, si estás en un peso normal o en qué grado de obesidad estás, ¿vale? Entonces, ¿cuánto pesas? Ven, eso sí tengo que decirte, no sé, un dato de promedio, ¿sí? Ok Listo, yo creo que estoy en 1,68 o 70 Perfecto, ¿y la estatura? 1,61 Bueno, entonces primero vamos a sacarle el cuadrado a la estatura Bueno, entonces sacamos el cuadrado a la estatura 1,60 y qué? 1,61, sí señora 1,61 por 2 me da 3.22 3.22 en cuanto a la estatura al cuadrado que es 1,61 Exactamente Presten mucha atención a más de casa para que ustedes aprendan a hacer esos cálculos y empiecen ya desde hoy, mejor dicho, con un peso y con un lápiz a estarse, como a estar en ese control, ¿no? Sí, exactamente, esa es la palabra, el control Entonces recuerden, el cálculo es, el peso lo vamos a dividir por la estatura al cuadrado Entonces primero le vamos a sacar el cuadrado a la estatura En tu caso, el resultado nos dio 3.22 Entonces, ¿cuál sería tu peso? Mi peso es 68 Bueno, 68 lo vamos a dividir en 3.22 que fue el resultado de la estatura Sí Esto nos da 21.11, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? En nuestra tabla, en nuestro rango del índice de masa corporal Nos dice que nuestro peso, para que una persona esté de peso normal El rango tiene que estar entre los 18.9 y los 24.9 Es decir, que estás en un peso normal Entonces, puedes estar tranquila, estás en un peso ideal Puedes seguir cuidándote, así pues con tu vida Puedes seguir cuidándote y pues, sí Ya con ejercicio, ya con tratamiento, pues ya puedes obtener algunos resultados que quieras más adelante Dios, bueno, cuando ella dice que 20 punto algo 21.1 21.1, yo pensé que estaban 21.1 libras de sobrepeso No, ese es el porcentaje Y ese porcentaje lo vamos a ver en el índice de masa corporal Ahí en la tablita nos dice más o menos Ya sabemos que si el rango nos da de 25 hacia arriba Es porque ya empezamos a estar en sobrepeso O sea, si nos da, si el rango está entre 25 a 30 Estamos en primer grado de obesidad Si está entre 30 a 35, segundo grado de obesidad Entonces, dependiendo de cada resultado Vamos a la tabla, ahí en internet lo podemos mirar Y ahí sabemos en qué grado de obesidad estamos Y si estamos en obesidad, entonces directico para el médico Sí señora, bueno, pero hay algo que les quiero decir a los televidentes Jessica que nos acompaña de un spa o de un centro de estética Que nos habla de la obesidad Pues no, el tema de obesidad no es solamente para aclarar Por estética o porque nos veamos bien Es un tema completamente sanitario Para que nos veamos bien, para que nos sentamos bien Sí, es un problema O sea, es por todo, ¿no? O sea, porque es que de ahí radica Que nuestro cuerpo y nuestro organismo Estén en buen funcionamiento Entonces, de eso depende Que nuestro sistema digestivo Que cada uno de los sistemas de nuestro cuerpo Funcione a la perfección Entonces, es importante Tener el control de nuestro peso Recuerden que es importante Tener una báscula en nuestra casa Para estar controlándonos semanalmente Bueno, y además que el término sanitario Estuvo mal aplicado El término es salud Para estar saludables Bueno, bien Ahora vamos a un nuevo corte comercial Ustedes no se muevan Para continuar con nuestra invitada Desarrollando el tema del día obesidad Pero antes Quiero agradecer de manera especial A Adriana Hernández Quien se encarga de vestirme todos los días A ella por su elegancia Y por su forma muy formal de vestirme Le doy las gracias Y ustedes además de casa Pueden visitarlos Una cuadrada antes del parque del reloj En la calle 49 con 19 Ahí está la dirección en pantalla Para que se puedan ubicar muy bien Vamos a un corte comercial Y ya regresamos Únete a las marcas que hacen parte de la evolución de la publicidad Solo faltas tú Digital Publicity Más cerca de ti Te divierte Te entretiene Te alegra la vida Es la mejor tele de nuestra región Estamos contigo allá en tu corazón Es de nuestra tierra Para ti que quieres más Enlace televisión Déjate sorprender en la sala de belleza Prince Disfruta de diseños exclusivos de uñas con esmaltes americanos Lunes y miércoles 20% de descuento Calle 61, número 1936, Barrio El Parnaso Bueno, yo acá con mi tablita muy juiciosa Porque además antes de venir a hablar A hablarles a todos ustedes Hice una investigación por internet Que ustedes también pueden hacer Cuando uno está interesado en algún tema Lo único que debe hacer Y de manera muy pertinente Es investigar en las redes sociales O con profesionales Cuando no tienen ese acceso Pueden venir acá A través de enlace televisión Y ver a las 5 de la tarde Todos los temas que nosotros abordamos En cuanto a la salud física y mental Pero bueno Les voy a comentar datos curiosos Y que son de alarma Con respecto a la obesidad En el mundo mueren cada año 2.8 millones de personas por sobrepeso Cuando hablamos de riesgo de muerte La obesidad ocupa el quinto factor O el quinto lugar En formas o métodos de riesgo Para causar la muerte Y en el 2010 Alrededor de 43 millones de niños Murieron por obesidad Y eran niños menores de 5 años Entonces también incurrimos en una falta A la hora de educar A la hora de inducir a nuestros hijos Para una alimentación adecuada Jessica, ahora sí Cuéntanos Qué tipos o qué tratamientos Hay para el tema de obesidad Bueno La mejor manera de tratar una enfermedad Es previniéndola Esa es la mejor manera Ya cuando una persona Pues tiene sobrepeso Es importante empezar A hacer ejercicio A aprender a identificar Cuáles son los alimentos Que nos están subiendo de peso Aprender a alimentarnos Porque es distinto Hacer dietas Aguantar hambre Porque es que uno Aguantando hambre Es mentira Uno no baja de peso O sea Puede que baje de peso Pero se nos alteran Otros sistemas Entonces Es muy importante Uno tener Esa precaución Al hacer este tipo de dietas No es importante Saber alimentarnos Y saber Qué es O sea Cuál es la alimentación Que vamos a manejar Pues en nuestra rutina Para mantener nuestro peso nivelado Es muy importante Manejar los niveles de estrés Eso es supremamente importante Porque de esto depende Que nosotros Pues nuestra ansiedad Se desborde Y eso es lo que no queremos Entonces recuerden Primero Hacer ejercicio Pues para quitar Esa vida sedentaria Que pues muchos Muchos llevan a diario Segundo Tener una buena alimentación Tercero Manejar Los niveles de estrés Y muy importante Controlarnos Semanalmente Con nuestro peso Para pues Saber Si tenemos Un peso ideal O pues Nos estamos pasando De nuestro peso Sí señores Bueno ya escuchábamos A nuestra invitada Jessica Barraza Hoy en el desarrollo Hablando sobre el tema De la obesidad Ahora vamos a hacer Un paréntesis Ya finalizado El tema de la obesidad A conocer un poco Sobre los tratamientos Que tiene Jessica Barraza Cuéntanos un poco Del tema Bueno Nosotros somos Un centro de estética Muy completo Tenemos Contamos con Altas tecnologías Para bajar de peso Para moldear Todo nuestro cuerpo Además Tenemos tratamientos Para bajar de peso Para moldear Para la celulitis Hacemos levantamiento Y tonificación De glúteos Además Tenemos también Muy buenos equipos De láser Para la depilación Definitiva Hacemos Lo que es Diseño De cejas Manejamos Todo lo que tiene Que ver Con diseño De cejas Y pestañas Hacemos el pelo A pelo En cejas Cejas compactas Tenemos Todas las técnicas Para el diseño Y perfeccionamiento De cejitas También manejamos Lo que son Las pestañas Pelo a pelo Tratamientos Para el acné Para las manchas Tenemos de todo Un poquito Bronceado instantáneo Los invito Para que realmente Nos visiten Que allí Van a encontrar Una amplia variedad De servicios Y ahí estamos Pues para tenerlos El gusto De atenderlos Perfecto Sí señora Bueno ya la escuchaban Ustedes Les recuerdo Compañeros Y amables televidentes Usted puede ver Un programa de salud En enlace televisión De martes a viernes A las 5 de la tarde Hay una línea telefónica A la cual se puede contactar Pero adicional a eso Vamos a activar A partir de la otra semana Un número de whatsapp Para que usted Envíe Su nombre La pregunta Que desea hacer De manera muy puntual Y así nosotros Poder dar respuesta Inmediata Ya que a veces Las líneas fijas Se congestionan Y entonces Todos los televidentes Quieren llamar O desean hacer la consulta Entonces vamos a habilitar El whatsapp Para que de manera segura Ustedes estén en contacto Con nosotros No siendo más Vamos a repetir La nota Tema del día Para que ustedes Tengan muy en claro Por qué es importante Que estemos preocupados Por nuestra salud Por nuestro peso Para que hagamos Los cálculos pertinentes Y bueno Empecemos a alimentarnos Saludable Empecemos a no tener Una vida sedentaria Hay una ruta La ruta 65 Es gratis A veces es el tema De que no tengo el dinero Para ir al gimnasio A veces son temas De que no tengo el tiempo Pero tratemos siempre De la salud Dedicarle tiempo ¿Cierto? Sí, claro Y es que De nuestra salud Depende Que nosotros Hagamos Todo lo que tenemos Que hacer Durante el día De nuestra salud Depende Que nosotros Salgamos a trabajar Que salgamos A compartir Con nuestra familia O sea Es importante Gozar Y tener una buena salud Sí, señora Es importante Que todas las personas Aprendamos A cuidar Realmente Nuestro cuerpo Eso es Supremamente importante Bueno Y es tan importante Que precisamente Por eso se llama Primero la salud Porque hemos identificado Que si usted tiene vida Y tiene salud Puede hacer cualquier cosa Viajar Comer Disfrutar Estudiar Pero si no cuidamos De la salud Posiblemente Pues no podamos Hacer todo ese tipo De actividades Jessy Yo por acá Tengo Un obsequio Que te hace La sala de belleza Prince Perdón Que está ubicada En el barrio El Parnaso Ahí podemos ver El banner En pantalla Buffi Si me colaboras Para que visites Allá Pues puedes recibir Una asesoría Completa Aunque estás Completamente Bella Realmente Pero siempre es bueno Visitar otras personas Otras posibilidades Gracias por haber Acompañado el programa Y bueno Por habernos desarrollado El tema de obesidad Muchas gracias A ustedes Por la invitación Y espero pues Acompañarlos Más adelante En este programa Tan, tan bonito Y tan importante Para todos Vale Muchas gracias Y señores Ustedes amables Televidentes Muy amables Por acompañarnos Les recuerdo La cita es de martes A viernes A las 5 de la tarde Besitos para todos A las 5 de la tarde A las 6 de la tarde Un serie nos vemos A las 6 de la tarde